Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria extraordinaria de la Junta. La sesión ordinaria del Distrito de la Junta de la Fortuna del 15 de marzo de 2017. Primer punto, aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de enero de 2017 por el Pleno de la Junta de Distrito. ¿Alguna observación referente al acta del pleno anterior? Pues pasamos a votar el acta de la sesión extraordinaria del Poderio Junta. Pleno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos entonces al punto número dos. Moción presentada por la concejala no adscrita, doña Mercedes Condés o con, para poner en marcha la competencia de la Junta de Distrito de la Fortuna, tal y como recoge su reglamento. Tiene la palabra la proponente, la señora Condés. Gracias y buenas tardes a todas y a todos. El artículo 128 de la Ley de Bases de Régimen Local, introducido por la Ley 57.2003, de medidas para la modernización del Gobierno local, ha venido a establecer para los municipios que se acogen al régimen de municipio de gran población la necesidad de dotarse de distritos como órganos de gestión desconcentrada del municipio. El artículo 188 del Reglamento Orgánico Municipal recoge la naturaleza de las juntas de distrito como divisiones territoriales propias. Estarán dotadas de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. En el pasado mes pleno del mes de febrero se presentó una moción para la puesta en marcha de las juntas de distrito y el desarrollo de sus competencias y la descentralización. A este mes traemos a las juntas de distrito la moción una por una. Las juntas de distrito deberían ser órganos colegiados de gestión desconcentrada y que actúen como máximo órgano consultivo y de participación de los vecinos y vecinas, colectivos y entidades en los asuntos locales. Su fin básico es lograr una administración más eficaz y próxima a la ciudadanía. Con el proceso de descentralización del poder municipal conseguiríamos una mayor democratización y participación vecinal, pero tal y como vimos en el pleno del mes de febrero, la mayoría de las competencias del reglamento de juntas de distrito, aprobado el 23 de octubre de 1992, es decir, hace 25 años, no han sido desarrolladas. Las juntas de distrito deben de disponer de todos los medios materiales, recursos humanos, competencias y presupuesto que las conviertan en auténticos ayuntamientos de barrio. Con ello conseguiríamos acercar la política al territorio, dando mayor capacidad de decisión y gestión a los barrios, poniendo en valor no solo las juntas de distrito, sino también otros espacios de participación. Para poder llevar a cabo el cumplimiento del reglamento aprobado hace ya 25 años, solicitamos al pleno de la Junta de Distrito de la Fortuna adopte los siguientes acuerdos. 1. Constituir la comisión de gobierno se recoge el reglamento con un presidente, vicepresidente y un tercio de los vocales de la Junta. Constituir las comisiones de trabajo, al menos las dos que vienen recogidas en el reglamento, una de ellas de urbanismo, obras públicas y vivienda, y la otra de servicios sociales, juventud, deporte, enseñanza, cultura y sanidad. 3. Aprobar el reglamento interno de urbanización y funcionamiento específico del distrito. 4. Ejercer las competencias mínimas asignadas en 1992 y que a día de hoy no se realizan. 5. Se detallan todas las competencias que a día de hoy las juntas de distrito no tienen desarrolladas. 5. Que se desarrolle una real descentralización municipal, dotando de competencias y recursos necesarios a los órganos municipales de barrio, que favorezcan el control y participación en la gestión de los servicios municipales de trabajadores, trabajadoras y vecinos y vecinas, con la articulación de los mecanismos necesarios, y donde cada barrio pueda gestionar sus propios servicios públicos. Bueno, pues empezamos a dar un turno de palabras. ¿Alguna intervención? ¿Alguna palabra? Espera, es que estoy mirando a ver por el orden. Gracias, señora presidenta. Una intervención breve a la iniciativa que presenta la señora Condés. Solamente para transmitir la posición de nuestro voto, que va a ser de abstención. Estamos de acuerdo en el fondo de la iniciativa, prácticamente con lo que ha comentado la señora Condés, tanto la moción que presentaba con su intervención de ahora, que ha sido básicamente la misma. Pero, evidentemente, dentro de la coherencia que debemos de demostrar todos y todas en cada uno de los debates, nosotros tenemos que reconocer que estamos ejecutando un presupuesto que es claramente insuficiente para poner en marcha todo lo que viene en esta moción. Nosotros somos un grupo, una fuerza política claramente municipalista. Nos creemos el proceso de descentralización administrativa. Es la forma más real y un mecanismo idóneo para acercar la administración pública al ciudadano. Nosotros también creemos y planteamos que esta ciudad ha tenido un retroceso en los últimos cuatro años, en el anterior mandato en ese sentido. Hubo una parálisis. que al menos este equipo de gobierno ha frenado ese recorte que había sistemático también en cuanto a competencias en las juntas de distrito. Próximamente tendremos la oportunidad en el corto o medio plazo de abrir otros equipamientos en la ciudad que también van a servir como una forma de empezar servicios descentralizados a la ciudadanía, como puede ser el centro de la Biblioteca Central de Leganes Norte. Pero bueno, en todo caso, creemos y estamos de acuerdo con el contenido de la moción, pero hoy lo cierto es que con el presupuesto actual no podemos ejecutar ese tipo de medidas. En todo caso, nosotros somos un grupo y un gobierno, ambos grupos municipales, que trabajamos cada día por intentar acordar un nuevo presupuesto con fuerzas políticas, como hemos hecho hoy también con entidades vecinales y con partidos políticos. Y siempre buscando superar el presupuesto que tenemos actualmente y buscando, entre otras cosas, cuestiones como la que ha planteado la señora Condés, que es ir a un proceso o un contexto en el cual las juntas de distrito tengan más competencias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Martínez. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, como venimos expresando desde hace mucho tiempo, desde Leganemos hemos venido reivindicando precisamente la descentralización y la democratización de la vida cotidiana de la gente y también de la vida cotidiana de este ayuntamiento. Creo que desde las últimas elecciones municipales hay un mandato claro y es que la ciudadanía quiere una nueva época de participación política y así también lo hemos expresado en multitud de ocasiones. Desde un ayuntamiento que gestiona la vida cotidiana de 180.000 vecinos y vecinas, democratizar determinados órganos creo que es de obligado cumplimiento. Y además, como dice el señor Bejarano, que tiene un espíritu municipalista su organización política y está en este momento en el Gobierno, debería además tener la consideración de no solamente hablar de presupuestos sino también de esa participación activa y permitir la participación activa de los vecinos y las vecinas en la gestión cotidiana de este ayuntamiento. Por lo tanto, si nosotros vamos a votar a favor de esta moción, creemos además que la descentralización del ayuntamiento de Leganés, creemos que las juntas municipales tienen que tener una labor clara y no solamente plenos en los que venimos a presentar mociones, en los que hay iniciativas, pero no hay una interconexión real con la ciudadanía. Por eso, nosotras creemos que esta moción, además de aprobarse, debería llevarse a cabo, como también hemos reclamado en una de nuestras primeras mociones que presentamos en el Ayuntamiento de Leganés. Gracias. Tiene la palabra el señor Recunco. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues vamos a ver, señor Bejarano, la verdad es que le escucho y es que no se cree usted lo que se ha dicho, pero vamos, le voy a decir el por qué, porque me parece que si creo en la descentralización, si Izquierda Unida lleva en este Gobierno desde que empezó la democracia, y evidentemente no han descentralizado absolutamente nada. Por tanto, no cree usted la descentralización. La señora Condés ha dicho desde hace 25 años que se aprobó el camino hacia la descentralización, no se ha hecho absolutamente nada o muy poco, pues tiene toda la razón del mundo. Pero, por tanto, yo creo que no debe usted hacerse trampas al solitario, porque además está engañando a los vecinos, que creo que es lo que no debemos hacer, porque ahí es donde se pierde la credibilidad política. Después también ha dicho una manifestación, dice que han frenado, pero sí, es seco, toda la actividad económica del municipio, no hay actividad económica. Y así pasa, que no son capaces de presentar unos presupuestos razonables que igualmente no se lo creen ustedes. Y, señora Condés, ahora ya enlazo con su moción. El tema está de la descentralización, para poder gestionar, pues de verdad deberíamos tener unos recursos económicos que nos permitiesen descentralizar. Cuando digo esto, mire usted el ejemplo, creo que se lo puse también en el pleno de Leganés, ¿no?, aquí en la Junta de Distrito, pero para que los vecinos de la Junta de Distrito lo conozcan. Ayuntamiento de Madrid, presupuesto de 4.500 millones de euros, con 3.200.000 habitantes, 21 juntas de distrito. Usted divide los recursos económicos por Junta de Distrito y tiene un presupuesto de 214 millones por Junta de Distrito. Y hay algunas más desarrolladas, con más gente y otras con menos gente. Pero la media viene a ser eso. A día de hoy, Leganés, y además con la gran actividad económica que está impulsando el señor Bergerano, imagínese, un presupuesto de 130 millones de euros para todo Leganés. Es imposible una descentralización desde un punto de vista práctico. Lo que tenemos que ser claros y gestionar bien. Yo creo que la Junta de Distrito de la Fortuna sí que es un ejemplo en cuanto a participación. Porque sí que a los vecinos se les permite participar en todas las actividades que se realizan en el municipio. Incluso aquí la representante vecinal, en este caso, manifiesta sus inquietudes sobre el barrio. Pero lo que es la gestión, lo que es la praxis, al final tenemos que buscar esa eficiencia y esa eficacia. Y esa eficiencia y esa eficacia en un municipio de los 180.000 vecinos que tenemos en Leganés se tiene que hacer a través de una gestión centralizada. Porque no podemos tener un arquitecto por barrio, no podemos tener un jurídico por barrio, no podemos tener un secretario por barrio, no podemos tener un interventor por barrio. Es absurdo. O sea, es absurdo. Yo creo que hay que ser realistas. Hay que buscar nuestra descentralización o nuestra participación, pero de la manera en la que se esté realizando, conociendo y consultando las inquietudes vecinales. Porque es verdad que no todos los barrios son exactamente iguales. De hecho, yo creo que estamos ante un barrio con unas características que no se asemejan a ningún otro barrio de Leganés. Pero dentro de esa participación que hay, porque además aquí sí que se participa, en otros barrios de Leganés no se participa tanto, tenemos que ser conscientes de que una mejor gestión pasa por unificar esos criterios de gestión. Y nosotros tenemos la experiencia de la pasada legislatura. Servicios sociales funcionan mucho mejor desde que se gestiona todo conjuntamente. ¿Festejos? Pues a día de hoy se está gestionando aquí de manera independiente, pero creo que no es aprovechar ni optimizar los recursos que se tienen ni en la Junta ni, en este caso, en Leganés. No obstante, si usted propone el cómo realizarlo, el cómo sufragarlo, pues desde el Partido Popular estamos dispuestos a profundizar en esa descentralización. También le digo que después de la experiencia de 25 años, de 25 años en los que han pasado muchos concejales y algún que otro alcalde, y no han sido capaces de descentralizarlo, es porque es una praxis que en Leganés no se puede realizar. Por tanto, desde el Partido Popular sí que creemos en esa participación que se está llevando a cabo aquí en el barrio de la Fortuna, pero tenemos que ser realistas y decirle a los vecinos la verdad. No vamos a poder descentralizar, pero ni ahora ni en el futuro. Sí que contemos con esa participación y, al mismo tiempo, por supuesto, mejoremos la gestión municipal. Gracias. Señor López. Buenas tardes a todos. Cuando hablamos de una Junta de Distrito, este debate ya lo tuvimos en el Pleno del Ayuntamiento de Leganés, realmente estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando, por un lado, de participación ciudadana, la opinión, desde luego, que tiene ULEJ, y, por otro lado, de lo que es la gestión pura y dura. Desde luego, no coincidimos con el modelo que ha planteado el Partido Popular, pero sí coincidimos con algunas de las tesis que han defendido otros compañeros anteriores. La Junta de Distrito de la Fortuna, si en algo se ha caracterizado, precisamente ha sido porque es la única Junta que, históricamente, ha funcionado de manera descentralizada. Digo ha funcionado, hablo en pasado, porque yo considero que, desde que llegó el Partido Popular, precisamente, si algo se ha perdido en esta Junta, es ese modelo de descentralización. La propia Junta de la Fortuna tenía sus presupuestos propios, que no tienen nada que ver con los presupuestos que tiene actualmente, donde englobaba partidas de mayores, de obras, de juventud, de cultura, de asuntos sociales e inmigración. Pero, cuando llegó el Partido Popular, con su criterio, decidió que todos esos servicios los quería centralizar. Todo eso respondía, al final, a un modelo económico propio, que es la concentración de contratos, el trabajar de una manera concentrada. Un modelo en el que, desde luego, en Unión por el Ganés, no coincidimos. Nosotros creemos que, económicamente, es necesaria la diversificación de contratos y fomentar la competencia. Bien, y luego está, por otro lado, el modelo de participación ciudadana. Es verdad que La Fortuna es un barrio, precisamente, donde los ciudadanos participan, donde los ciudadanos quieren colaborar. Otros barrios de Leganés no tienen tanta colaboración. Y, donde el Gobierno dice, o se llena de decir, que cree en la participación ciudadana, pero que nosotros vemos que no es así. Hablamos de que, desde el año 82, no se desarrolla, pero es que el propio reglamento orgánico tiene un reglamento de participación ciudadana que también está por desarrollar. Y, para facilitar, precisamente, que sean los ciudadanos, que sean los vecinos, los que puedan participar en los asuntos públicos. No es cierto lo que ha dicho el señor Bejarano, de que cree en un modelo de descentralización, porque, si así fuera, ustedes habrían intentado revertir la situación actual que tenemos en la Junta Municipal de Distrito y, al menos, los distintos planteamientos de borradores que hemos tenido de presupuestos intentarían, al menos, parecerse a lo que podíamos tener hace cinco o seis años. Pero no es así. Todos los modelos o todos los borradores que hemos tenido de presupuestos lo que hace es continuar con la línea que estaba manteniendo el Partido Popular. Por tanto, está muy bien la palabrería, está muy bien lo que se pone en el papel, el papel aguanta todo, pero, cuando lo vemos en la realidad, no se sostiene lo que se dice con lo que reflejan los propios presupuestos. Para tener una Junta de Distrito, por supuesto, voluntad de participación ciudadana, que es lo que me he dicho antes, voluntad de tener recursos económicos, tener un presupuesto y voluntad de tener un personal en la Junta de Distrito para poder desarrollarlo. Sin esas tres patas, pues, todo se va a quedar en el papel. Votaremos a favor, nos abstendremos, pero, realmente, no tendremos, en ningún caso, una Junta de Distrito y un modelo descentralizado de la gestión. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues, decir, desde el Grupo Municipal Socialista, decir que los socialistas no solo creemos en la descentralización administrativa, sino que la llevamos practicando hace muchos años en este ayuntamiento. Un ejemplo es esta Junta. Esta Junta actualmente está hoy en día porque hace más de 25 años fue el Partido Socialista el que pensó que aquí en La Fortuna tenía que haber una Junta, la cual fue el que construyó la Junta y la que le puso en marcha. O sea, que decirnos a los socialistas que no queremos en la descentralización malamente lo llevamos. Porque fue el que puso en marcha hace más de 25 años, no ahora, hace más de 25 años esta Junta. Porque siempre nos hemos creído en la descentralización. También tengo que decir que esta Junta, pues, ha sido siempre un ejemplo. Con sus altos y sus bajos, sus luces y sus sombras, y sus aciertos y sus errores, han permitido durante años canalizar el contacto del ayuntamiento con los vecinos y las vecinas del barrio. Y también ha sido excesiva a la hora de mejorar su calidad de vida. También tengo que decirles que antes de presentar esta moción, lo que hay que hacer es adaptar el reglamento de la Junta Municipal y del Distrito al mismo. Con los medios económicos y humanos actuales, resulta imposible desarrollar las competencias de esta Junta. Tengo que recordar que hemos estado en una crisis económica de la cual todavía sigue existiendo. Y la verdad que el dinero se ha tenido que emplear más en los temas sociales que en algo que también estábamos desarrollando aquí. Tengo que decir que es cierto que hace seis años estaba descentralizado lo que era juventud, deportes, mayores. Es cierto que luego vino el Partido Popular y nada más que dejó descentralizado Cultura y Festejos. Es decir, que seguimos con el mismo presupuesto que tenía el Partido Popular y, por mucho que queramos hacer, no lo podemos llevar a cabo. Por eso digo que lo que es muy importante también sería un nuevo presupuesto en el cual estudiaríamos también, de alguna manera, descentralizar algo más. En el tema de participación, hombre, señor López, es una pena que usted me diga eso cuando yo aquí tenía creada una comisión de seguridad y por culpa de su partido, y usted lo sabe porque se lo han dicho algunos vecinos, esa comisión ha dejado de funcionar. La primera noticia que tengo. Sabe usted que se lo han dicho algunos vecinos, y no voy a decir el nombre de los vecinos porque tienen miedo. Tienen miedo de que tomen luego represarias por las personas que están en la Avenida de la Libertad. Y lo sabe usted que han hablado con usted. No me haga así porque les llaman. Me lo han contado. Y teníamos una comisión, vecinos, por el tema de la Avenida de la Libertad, vecinos, Policía Local y Policía Nacional. Y estábamos consiguiendo tener ahí algunos logros. Pero, y usted lo sabe, yo no voy a comentar nada más, pero lo sabe usted, que le llamaron a usted los vecinos y le dijeron que ya esa comisión no la iban a llevar a cabo porque ustedes bozonearon ciertas cosas y ya los vecinos han cogido, han tenido miedo y no han vuelto más a esa comisión por miedo. Lo sabe usted. Lo sabe usted. Y me da, bueno, si estuviera aquí la persona luego lo ve usted, y si no quiere, si quiere, para que vea que yo no soy mentirosa, hablamos usted y esa persona en algún día, en ese momento, para que vea que estábamos llevando a cabo esa comisión y al final, pues, de alguna manera, se ha encargado esa comisión. Y de verdad que estábamos teniendo, haciendo un buen trabajo. O sea, participación, sí me la creo. Igual que tengo una comisión con lo del albergue, tenemos una comisión con otros temas. O sea, pero esa que era muy importante para el barrio, muy importante, además, creo que también lo saben los señores de Deganimos, porque también una vez estuvo una persona de ellos en esa comisión, de alguna manera se ha roto ya esa comisión. Y estábamos consiguiendo muchos pasitos, pero muchos, con el tema este del trapicheo que hay en la avenida de la libertad y en la calle de Santo Domingo. Así que la participación me la creo. Y tenía una comisión referente a ese gran problema que teníamos en el barrio. Pero, por desgracia, pues, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y no diga usted así que no, porque yo se lo digo. Mañana mismo le invito a reunirme con usted y una persona que habló con usted que se lo dijo claramente. Así que no me diga que no. Bueno, segundo turno tiene la palabra la señora Condés. Bueno, a ver, yo creo que después de 25 años en los cuales el Partido Socialista y Izquierda Unida… ¿Perdón? Ah, sí, que el turno es de la Cámara, el turno es de ella. La señora… Es que al final, como no me va a dar cuenta… No pasa nada, no hay problema. Yo puedo esperar. Tiene la palabra la señora… La señora de Castro. Se me viene bien escuchar. Bueno, nuestra visión como vecinos es que todo lo que sea descentralización, participación ciudadana, o sea, la música de la moción suena fenomenal. El problema es que este barrio necesita unas inversiones súper urgentes y prioritarias. Entonces, bueno, habría que saber cómo se desarrolla esa descentralización de la gestión y qué coste supondría esa descentralización. Porque el barrio requiere unas prioridades ahora mismo y requiere unas inversiones que para los vecinos son fundamentales. Entonces, si esa descentralización va a requerir unos recursos que ahora mismo en el barrio, yo creo que en cuanto a las necesidades que tiene, que son bastante urgentes, no son tan, tan imprescindibles, pues habría que hacerlo a lo mejor más despacio, como ha comentado la presidenta. Pero vamos, que los vecinos estaríamos encantados de que hubiera toda la descentralización posible y que la fortuna tuviera sus propios presupuestos y que se hicieran muchísimas cosas y que participáramos muchísimo más los vecinos, porque creo que es necesario, además, y que es vital. Nada más. Muchas gracias, señora Castro. Señora Condés. A ver, yo creo que después de 25 años que se puso en marcha las primeras juntas de distrito por parte del PSOE y la Comunidad de Madrid, a ver, yo creo que poner ahora la excusa de la crisis me parece jugar muy sucio con los vecinos y vecinas. O sea, yo entiendo al señor Recuenco que su modelo no es un modelo de descentralización, pero no es un modelo de descentralización, porque no tiene el mismo modelo económico, ni político, ni nada, parecido a lo que nosotros queramos presentar y queramos la participación ciudadana y creemos la descentralización de los municipios y en base a las juntas de distritos. O sea, yo entiendo al señor Recuenco y, desde luego, ni yo le voy a convencer a él ni él me va a convencer a mí. Pero, desde luego, lo que no me va a convencer, señor Bejarano, es que usted me diga que el presupuesto que estamos manejando ahora, en el 2017, es el problema para la descentralización de la junta de distrito. O sea, porque en el 2000, en el que todos vivíamos perfectamente y había dinero, el problema es que cuando había dinero no había voluntad política de esta descentralización de la junta de distrito. O sea, que no es una cuestión de dinero. Ahora sí, ahora puede ser una cuestión de dinero, pero en el 2000, o sea, es que estamos hablando de que las primeras se opusieron en el año 93. Sí, es verdad que se montó la junta de distrito de la fortuna, se le dieron unas competencias, tuvo competencias y estuvo descentralizada la junta de distrito de la fortuna y había participación ciudadana. Efectivamente, es la junta que mejor funciona. Claro, es que si la junta de distrito de Zarzaquema y de San Icasio solamente la gente va a escucharnos a nosotros, a los concejales y a los concejalas, que encima ni se les facilita en condiciones que, lo primero, que se enteren de cuándo es la junta de distrito, porque no se pone en bando, no se anuncia en condiciones. La gente no se entera cuando hay junta de distrito. No pueden participar activamente en la junta de distrito y encima es un sitio donde no tienen nada que gestionar, pues efectivamente la junta de distrito no sirve para nada. Y ese es el problema. Entonces, la crisis no puede ser la excusa, porque cuando había dinero se gastó en otras cosas y no en la participación ciudadana y en la descentralización de la junta de distrito. Ahora la crisis la tenemos y el presupuesto, que somos muy malos los de la oposición, porque no aprobamos el presupuesto que ustedes quieren para hacer lo que sigan queriendo. Ese es el problema. Porque, claro, si yo el presupuesto me lo quedo todo en el ayuntamiento y no le paso una parte a los barrios, pues se seguirá haciendo lo que se quiera desde el ayuntamiento y no desde los barrios. Si la participación ya es difícil dentro del ayuntamiento de Leganés, en los barrios es imposible y no les damos las facilidades para hacerlo. Y vuelvo a repetir, cuando había dinero no había voluntad política. Ahora ustedes a lo mejor tienen la voluntad política y ahora no tenemos el dinero. Estamos en las mismas de siempre. O sea, que es que no puedo decir, o sea, yo entiendo al señor Recuenco, lo vuelvo a decir, porque su modelo no es este. No es un modelo de descentralización, efectivamente. Ellos quieren tener todo atado y desde un mismo sitio gestionar todo el presupuesto. Pero lo que no queremos el resto, y en eso se ha demostrado en los años que había dinero, es que tampoco queremos que los vecinos sean los partícipes de qué es lo que quieren, cómo lo quieren, para qué lo quieren y gastar el dinero desde los barrios. Vamos, no gastar el dinero, gestionar el dinero desde los barrios. Y ya no solamente son cuestiones de gestionar dinero, es que es mucha cuestión. ¿No podemos tener un jurídico en cada junta de distrito? Pues no. Pero es que el jurídico puede estar para dos o tres juntas de distrito. Es que no es una cuestión, tampoco necesitamos... No, 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 no. Pero gestionando, pero funcionando desde la junta de distrito, no desde el ayuntamiento de Leganés. O sea, no desde el ayuntamiento de Leganés. O sea, porque es el concepto que tenemos diferente ustedes y yo. Le pido, por favor, un minuto de silencio. A ver, segundo turno de palabra. ¿Quiere intervenir alguien más? Señor Bejarano. Gracias de nuevo, presidenta. Yo al menos intento hacer un debate sin altas dosis de demagogia y haciendo lo más realista posible. Señor Recuenco, no me puedo creer la intervención. Por supuesto que nos creemos el proceso de lo que significa ese proceso de descentralización administrativa que yo reconozco, reconocemos de nuestro grupo que ustedes también saben lo que significa y que claramente esa concepción que tienen desde la Administración General del Estado pues una concepción muy centralista de las administraciones y, bueno, pues no es que lo prediquen y lo digan. Es que lo han practicado con el ejemplo de que no se creen el proceso de descentralización de recursos, de servicios, etcétera. Izquierda Unida no tiene nada que demostrar en la historia democrática de esta ciudad. Estuvimos en el Gobierno cuando esta Junta de Distrito tenía las más altas cotas de competencias propias. Estuvimos en el origen de la apertura de la Junta Municipal del Distrito de San Icasio y cómo trabajamos gobernando Izquierda Unida que tuvieran una Junta de Distrito digna. Recuerdo y recordáis seguro los más veteranos o, bueno, no hace tanto, cómo se prestaba algún servicio de información en la propia instalación Olimpia y cómo Izquierda Unida, junto, por supuesto, con el Partido Socialista, apostó claramente con un gran equipamiento en San Icasio y que tuviera y alojara la sede de la Junta del Distrito de San Icasio. Igual que en Zarzaquemada, igual que vamos a hacer, como decía antes, en mi intervención en próximos barrios como en Leganer Norte. Yo planteo este debate con coherencia, es decir, y lo vuelvo a reiterar, nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento que hace la señora Condés, pero tenemos serias dificultades si queremos hacer un debate real. Si queremos engañarnos y hablar de lo que ponen o lo que queremos cada uno de los partidos, pues podemos hacer ese debate. Ahora, si queremos hacer un debate en términos reales, hoy es muy complicado, por no decir, bastante difícil poner en marcha todo lo que plantea la señora Condés en su intervención. ¿Eso significa que tenemos que resignarnos y que no podemos llevarlo a cabo durante este mandato y el siguiente? No, trabajemos, trabajemos para ello, que es lo que estamos diciendo desde el Gobierno. Señor Recuenco, lo decía, sí, sí, el retroceso, el parón, por lo menos hemos parado esa caída libre que tenían los procesos, sí, los procesos de descentralización y de apostar por la participación ciudadana, porque, si quieren, hacemos ese debate, es decir, cómo el legado, uno de los legados que nos ha dejado a este Gobierno, cómo está la participación ciudadana, cómo estaba en el 2015, mayo del 2015, la participación ciudadana y la apuesta clara otra vez, porque nosotros sí que nos creemos la participación ciudadana de colectivos de toda la ciudad y cómo estamos remontando con las dificultades, porque, repito, y señora Condés, no es un presupuesto 2017, es un presupuesto prorrogado. Con ese presupuesto prorrogado es complicado, pero, aún así, queremos demostrar el ánimo y, porque no lo creemos, cómo estamos en otro contexto en cuanto a la participación ciudadana en esta ciudad y, también, en este distrito. Por lo tanto, pues, nada, volver a mantener la posición y esa es la justificación por la cual, hoy, nos vamos a abstener. Gracias. Señora Martínez. Gracias. Señor Recuenco, yo no sé si los servicios sociales están mejor gestionados desde que están centralizados, una cosa sí que está clara, es que están desbordados y eso tiene que ver con gobiernos de su partido político. De todas formas, no, no, digo con gobiernos de su partido político y hablo en anterior de legislaturas y en la Comunidad de Madrid. De todas formas, cuando hablamos, y es verdad que el señor Bejarano queda muy bien al decir que se abstiene y al decir que sí que es verdad que apuestan por esa participación de las instituciones. Sin embargo, él pertenece a un gobierno donde la Junta de Distrito de Zarzaquemada no se convoca hace casi un año y donde los presupuestos de determinadas juntas de distrito no se utilizan para actividades dentro de la Junta de Distrito sino que se utilizan para actividades de otros barrios. No voy a decir otras juntas de distrito sino de otros barrios. Por lo tanto, el hablar de esa descentralización y llenarnos la boca cuando este gobierno está actuando así pues resulta un poco contradictorio, señor Bejarano. Pero bueno, es cierto que el papel lo aguanta todo y a los hechos nos remitimos. Si realmente quieren abrir un debate como dice el señor Bejarano sobre la democratización y sobre la descentralización de las instituciones y en este caso del Ayuntamiento de Leganés comprometase a abrir un debate y que realmente por lo menos hablemos de eso y no hablemos en mociones concretas y en determinados momentos de quién apuesta por la participación y quién no porque ese es un debate vacío. Yo creo que la mayor parte de las que estamos aquí creemos en una participación pero ¿qué modelo de participación, señor Bejarano? ¿De qué estamos hablando? Y creo que no solamente se puede hablar de que se quiere la participación sino de en este momento tenemos una situación concreta en las juntas de distrito. ¿Queremos avanzar hacia otro modelo, señor Bejarano, por ejemplo? Y me remito a usted porque es el único que ha dicho que sí que apuesta por la descentralización. También le hago extensiva esta pregunta al Gobierno del Partido Socialista. ¿Realmente creen en otro modelo que no sea el que se está haciendo en la actualidad? Y por otro lado, bueno, pues finalizar con que es necesario abrir un debate diferente y abrir un debate realmente sobre qué es la participación y qué es lo que se está haciendo en este Ayuntamiento en este momento. Señor Coco. Gracias. Señora Contés, a lo mejor no me he explicado bien. Le he dicho que no creo en la descentralización en Leganés por la falta de recursos. El Partido Popular ha estado gobernando en Madrid y ha habido 21 distritos. Y ahí... ¿Recursos? No, ahí sí que había recursos. Se lo he dicho antes. La diferencia está en que en un sitio estamos hablando de 4.500 millones de euros de presupuesto en tiempo de crisis y en Leganés estamos hablando en tiempo de crisis de 130 millones de euros. Esa es la realidad. O sea, depende de los recursos así podrás gestionar o no a través de una descentralización o no. Y le puedo decir que desde que ha llegado Carmena no ha multiplicado por tres la Junta de Distrito de Madrid. Siguen siendo exactamente las mismas. Aumentar el presupuesto. Sigue siendo las mismas. Sigue exactamente siendo las mismas. El número sí, pero no el presupuesto. Señor Bejarano, dice usted igual que no creemos que el modelo de Estado que queremos todo descentralizado. No. El Partido Popular cree en las comunidades autónomas, cree en las provincias, cree en los municipios. Lo que no creemos pero porque la experiencia además lo ha demostrado. Porque hace 25 años hace 25 años los políticos que ocupaban estas sillas sí que creían que se podía llevar a cabo ese proceso de descentralización en otro momento. Pero la experiencia nos ha demostrado que después de 25 años no ha sido posible. No ha sido posible. Y su partido ha formado parte de gobiernos y de oposición. Y sí que cuando conseguimos, señor López, cuando nosotros llegamos al gobierno lo único que estaba aquí en la Junta de Distrito aparte de festejos y culturas era servicios sociales. El resto estaba todo ya lo llevaba a las delegaciones correspondientes. Y sí que en este caso mi compañero Ángel Juárez hablándolo con la alcaldía y con el resto de concejales consideramos que un mejor servicio y una mayor eficiencia se demostraba pues a través de la centralización y que dependiesen todos los trabajadores sociales de la misma delegación que no tuviesen una independencia. Porque eso mismo nos evitaría, señora Martínez, de tener los problemas que a día de hoy está teniendo el Partido Socialista. Que no tiene trabajadores sociales, no tiene departamento de administración y al final no prestan un servicio correcto. Ya les dijimos el camino hasta en una nota de presa. Que se cubran por urgencia esas plazas que el Partido Popular lo hizo y dio sus frutos y dio sus resultados y funcionaba correctamente servicios sociales. Señora Bicó, lo que me ha preocupado de usted ha sido fundamentalmente que ha hecho que los vecinos tenían miedo. Yo creo que el miedo no es bueno. El que aquí les habla no tiene miedo ninguno y lo digo alto y claro en la fortuna hay trapicheo de drogas y hay robo con violencia en los domicilios y ha aumentado el Leganés. Vamos a ponernos las pilas. Llevamos desde el Partido Popular tanto aquí como en el Pleno Municipal unas mociones para crear esa mesa de trabajo. Si los vecinos tienen miedo que tienen todo el derecho del mundo a tenerlo aunque evidentemente es algo que no me gusta que tengan los vecinos miedo el Partido Popular no lo tiene. Va a dar la cara y lo extiende le extiendo la mano convoca usted esa mesa de trabajo y vamos a ponernos las pilas vamos a acabar con la droga de la fortuna que aquí me acuerdo que me decía no, no existe lo hemos denunciado desde el minuto uno es la mayor preocupación de este barrio. Señora Condés por su moción nos vamos a abstener porque evidentemente creemos no podemos decir que no creemos en la participación ni en la descentralización lo que le digo es que el Leganés no es posible no lo ha demostrado la experiencia y con el presupuesto actual de 130 millones de euros no va a ser posible le quiero decir a la vocal vecina que ha dicho que sonaba bien la música pues fíjese parece como que ha quedado claro que los únicos que decimos que no en estos momentos somos los de esta raya para acá que estamos diciendo que nos abstenemos a ver si se ponen de acuerdo y son capaces de descentralizarlo si consiguen ese acuerdo el PP dirá a favor pero es que me temo que que todo el mundo habla canta el sonido suena bien como ha dicho usted pero luego la realidad viene al Partido Popular que no se puede realizar señor López pues inevitablemente tengo que empezar por el final y negando lo que ha dicho usted y negando lo que ha dicho usted partimos de la base de que el miedo es libre el miedo es libre cualquier persona puede tener miedo puede tener miedo en su barrio puede tener miedo en su casa pero si usted no celebra la comisión de seguridad ciudadana es porque no quiere sencillamente porque no quiere y vuelvo a decir el miedo es libre creo que en este pleno llevamos años llevamos años denunciando los trapicheos de drogas de la calle de Santo Domingo como hemos denunciado menudeos de droga delante de los colegios como hemos denunciado algún caso a veces de prostitución como hemos denunciado tantas y tantas cosas lo que pasa en el parque de Serafía Díaz Antón eso lo hemos denunciado aquí ¿cuántas veces? ¿cuántas? muchas muchas veces no quiero efectivamente personalizar porque no está aquí la persona con la que estoy hablando y que me dijo que lo de la calle de Santo Domingo pero es que es algo que me dicen los vecinos yo no puedo dejar de hacer mi trabajo de denunciar las cosas de hablar de los problemas que tiene el barrio porque es que es mi trabajo es que ese es mi trabajo como posición es mi trabajo preguntarle al gobierno es mi trabajo que se trabaje en la seguridad ciudadana del barrio pero vamos que lo de los trapicheos de la calle de Santo Domingo pero oiga si es que se ha hecho hasta una chirigota en la plaza de la fortuna hablando de los trapicheos eh Tiquitaca hizo su chirigota y habló de los trapicheos que hace Tiquitaca deja de cantar chirigota por el tema de los trapicheos eh eso sí es que es post populi eso es conocido pero vuelvo a decirle el miedo es es libre eh pero no por eso yo con la persona que estuvo hablando me estuvo comentando pues yo tengo miedo bueno pues yo lo siento pero es que son muchos los vecinos no solo usted los que me denuncian la situación igual que me han denunciado robos en la calle San Pedro igual que me pueden denunciar que un día no funcionan alumbrados etcétera 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 el partido popular ha traído mociones sobre seguridad los otros han traído mociones de otro tipo y es así lo que hay que hacer es precisamente trabajar entre todos para erradicar esos problemas que existen por la parte de seguridad ciudadana cuántas veces hemos hablado aquí de los problemas que tenemos de efectivos policiales de que no se ve la policía hemos estado hablando del tema de los policías que ahora van de pie los que van en coche etcétera etcétera pero vamos a seguir trabajando lo que no puedo acusarme a mí es de que la comisión de seguridad ciudadana no se celebra por este motivo pues hágalo usted más escondidas menos escondidas con otras personas con más partidos políticos menos partidos políticos pero esto que usted me acusa es una cosa que responde al miedo de una dos tres cuatro personas en particular bueno yo estoy seguro que aquí está la asociación de vecinos y que está dispuesta a trabajar en esa comisión de seguridad estoy seguro que hay otras personas que pueden trabajar en esa comisión de seguridad aquí tiene mano tendida de todos los partidos políticos seguro para trabajar en esa comisión de seguridad dicho esto de verdad que me he indignado lo que ha dicho usted porque yo no voy a dejar de hacer mi trabajo precisamente pues porque haya miedo no al miedo lo que hay que hacer es enfrentarle y echarle cara a ese miedo y a esa inseguridad ciudadana centrándome en la moción nosotros si vamos a votar a favor de la moción si creemos en ese modelo de descentralización ya nos gustaría como he dicho antes que al menos volviéramos a lo que había la fortuna cinco o seis años atrás donde donde si existían esas competencias de mayores existían trabajadores pues tanto de obras de festejo de juventud de cultura porque dice el señor Recuenco que eso no existía perdóname pero existía un capítulo de inversiones de la junta municipal de distrito solo de la fortuna solo y exclusivamente de la fortuna que es precisamente lo que le están pidiendo a los vecinos los vecinos dicen bueno que tenemos para la fortuna que tenemos para los colegios cuando se arregla donde está y no lo encuentran en los presupuestos y es que en el proyecto de presupuestos que se nos ha ido pasando los dos proyectos que se han pasado es una continuación del proyecto o sea de los presupuestos que tenía el partido popular es decir podemos estar diciendo creemos en la descentralización pero al final al final cuando tú ves los presupuestos dicen no aquí no hay descentralización lo que hay es una continuidad en los presupuestos del partido popular es el modelo del partido popular yo no creía en él cuando estaba aquí sentado y se centralizó todo cuando se concentraron en todos los servicios yo no compartía esa forma de trabajar yo pensaba que se trabajaba bien se sigue trabajando así yo creo que hay que volver al modelo al modelo anterior destinar una parte del presupuesto solo para la junta municipal de distrito y y por otro lado la participación ciudadana que es la otra pata que tiene la junta o sea la junta de distrito es creérselo o no creérselo el trabajar en unos modelos de participación o no trabajar yo creo que actualmente no se está contando con los ciudadanos más allá de que de que vengan aquí de que se traslade de los encuentros puntuales con con la presidenta con los distintos partidos políticos pero creo que es necesario participar tanto en un reglamento de participación ciudadana como en qué modelo de participación ciudadana y cómo hacemos es que los vecinos participen en los asuntos públicos decía en este caso el vocal vecina que sonaba bien la música yo creo que sí que la música suena bien pero las partituras que nos pasan son las equivocadas por eso la música al final no acaba sonando tan bien muchas gracias señora de Castro que como antes se me pasa por alusiones perdonar que sea un poco dura con este tema pero es que el tema de seguridad por contestar primero a Ricardo los vecinos ya no vamos a participar en el tema de la seguridad de forma clara y de forma expresa porque sí que es verdad que hay miedo hay miedo y ha habido muchos vecinos de la asociación de vecinos que han dado la cara y han dado los sitios concretos los puntos concretos han ofrecido y realmente pues se está pasando miedo porque al final vemos que los vecinos no somos los únicos que damos la cara los partidos políticos habláis mucho pero no dais la cara ninguno porque el señor Recuenco me habla mucho y yo le quiero recordar que ellos han gobernado aquí cuatro años y en materia de seguridad cero cero patatero y es más les voy a decir una cosa yo creo que ganaron aquí los pocos votos que ganaron aquí en la fortuna fueron porque porque prometieron mucho y en materia de seguridad y la gente en la fortuna tiene muchas ganas y muchas ansias de que en este barrio haya más seguridad porque es una de las prioridades que tiene este barrio y ustedes prometieron cosas y en cuatro años no hicieron nada por eso la gente se quedó desencantado con ustedes en ese sentido ahora Ricardo dice es que claro los vecinos están dispuestos a colaborar es que los vecinos hemos estado colaborando y nos habéis dejado solos nos sentimos solos es que los vecinos somos los que vivimos aquí porque muchos de los políticos os vais y los quedamos aquí nosotros y todos sabemos donde se vende la droga pero claro a la hora de hablar solo hablamos nosotros y al final nos vemos expuestos porque aquí los vecinos se conocen todos esto es como un pueblo al final entonces claro que tenemos miedo entonces no utilicéis no utilicéis el tema de la seguridad para arrojaros políticamente unos a otros ese tema porque es que aquí se necesita que todos apoyéis el tema de la seguridad y vayáis de la mano porque sabéis el problema que tenemos ahora tenemos un problema con los ocupas del edificio que hay en la plaza del Carmen Jolín no se ha presentado ninguna moción por parte de la oposición que pasa que nos preocupa pues hay un problema serio hay niños que no están escoralizados hay un problema serio porque los vecinos del entorno tienen miedo hay personas mayores que tienen mucho miedo y nadie quiere decir nada nadie quiere manifestarse en contra pero es un problema real y como no atajemos el problema real se puede producir un efecto llamada y los vecinos no lo quieren y siento ser tan dura con este tema pero es que realmente deberíais de actuar y me dirijo a todos los partidos políticos entonces señor Recuenco yo le agradezco mucho su pero yo estoy como vecinos estamos muy desolucionados con la labor que hizo el PP porque esperábamos que sí que invirtieran mucho más aquí en seguridad prometieron una oficina prometieron una comisaría sí, está hecha y vacía pero bueno ¿por qué? está hecha ha terminado ya señora sí y solamente respecto a la moción pues que volvemos a lo mismo desde la asociación de vecinos nos abstenemos porque la música suena muy bien pero como verá con los problemas que tenemos aquí lo poco que se invierte en algunos asuntos por el tema de los presupuestos porque ustedes no quieren llegar a ponerse de acuerdo en los presupuestos y me da igual quien no se quiera poner de acuerdo y quien tenga la culpa en no aprobar unos presupuestos porque nosotros al final somos ciudadanos y votamos y nos da igual quien tenga la culpa porque los ciudadanos les ponen a ustedes para que se pongan de acuerdo entonces el problema está ahí entonces mientras no haya dinero para otras cosas que ahora mismo son esenciales que los colegios están hechos una ruina y que la seguridad la tenemos como la tenemos y solamente tenemos un coche de policía una patrulla y lógicamente una patrulla no puede actuar sola porque una patrulla no se va a enfrentar a actuar sola cualquier persona que sepa un poco de seguridad sabe que una patrulla sola no se va a meter en un conflicto entonces ya tiene coche bueno ya tiene coche yo entiendo las limitaciones presupuestarias pero hasta que no solucionemos esos problemas que son tan importantes para los vecinos o el tema de la limpieza que hay que mejorarlo porque también hay un problema quizás muchas veces de civismo pero habrá que tener también ese problema de la limpieza porque también lo necesita el barrio o de invertir en la mejora de infraestructuras el polideportivo necesita inversiones o sea es que se requieren una serie de cosas que son muy urgentes para los vecinos gracias bueno decir vamos a ver decir una cosa señora de Castro sabe usted muy bien que ustedes no han estado solo con el tema de la seguridad porque yo también estaba ahí eso si es verdad es verdad y alguna vez ha estado una persona de leganemos y se hizo una comisión de seguridad y se vino con la policía ya pero el problema sigue ahí ya pero es que muy difícil señora presidenta yo le agradezco los esfuerzos pero me gustaría que todos los partidos políticos se unieran en este punto como en el tema de los colegios que es prioritario porque es que es una vergüenza como están bueno decir que decirle eso de que no pero que eso no es nuestro problema al final bueno si no les importa tengo mi turno de palabra decir eso que no ha estado sola que también ha estado un vecino que es también del partido de leganemos y también ha estado o sea que solos no han estado es cierto que lo que dicen tienen miedo pero porque tienen miedo trapicheo hay en todos los barrios en Madrid en todas las ciudades trapicheo y droga lo hay en todas las ciudades en todos los sitios de España o sea no somos los únicos que tenemos el trapicheo y yo no quiero el trapicheo por eso había creado esa comisión o sea empezar por ahí pero en todos los sitios hay trapicheo trapicheo hay en zarza quemada trapicheo hay pero yo quiero también acabar con este trapicheo por eso creía que era conveniente hacer esa comisión para que la policía local y nacional pues les dijeran más los vecinos donde veían como lo veían y creo que era lo mejor y lo más importante y por eso le digo que no han estado solos en todas esas reuniones he estado yo también y el miedo lo tienen no porque sea lo de la droga sino porque este barrio es muy pequeño y nos conocemos todos ese es el miedo que tienen porque nos conocemos todos nos controlan quien entra en la junta quien sale cuando hay reunión de policías es que nos conocemos todos y ese es el miedo que tienen no porque haya por el resto que decían es porque nos conocemos todos entonces ellos sienten miedo de que mañana tomar represarias hacia ellos pero no porque por el tema de la droga o del robo porque la gente aquí se pasea y no tiene miedo a eso sino porque nos conocemos todos y pueden tomar esas personas que hay ahí represarias hacia ellos bueno decirle señora condes que usted ha dicho que desde hace 25 años aquí no se había descentralizado ni se había puesto en marcha lo que dice el reglamento tengo que decirle que es mentira todo aquí estaba se descentraliza bueno si no le importa tengo mi turno ahora como usted va a cerrar puede decir lo que quiera aquí se estaba descentralizado igualdad juventud mayores servicios sociales atención al ciudadano cultura festejo educación obras e infraestructuras mantenimiento todo eso lo teníamos descentralizado cuando había un presupuesto fuerte y alto y grande lo teníamos descentralizado en la junta todo eso también quiero decir que no hace falta incrementar a veces los trabajadores sino pues que la toma de decisiones se descentralice también un poco o sea porque aquí es cierto que a veces la persona que ha estado aquí ha firmado lo que tenía que firmar en las obras y los trabajos que tenían que hacer eran otras áreas o sea también es bueno que la toma de decisión a veces también la tengamos por lo que estemos aquí y no solamente que incrementar el número de trabajadores que eso es lo que se hacía últimamente en el último equipo de gobierno que tenía el Partido Socialista también creo que eso también sería importante pienso yo que la toma de decisiones también en la toma de obras y todo se puede afirmar el que esté aquí a cargo de la junta para que el resto lo lleven a cabo cosa que ahora eso tampoco lo hacemos o sea que quiero decirle que aquí en su momento si estuvo descentralizado si no es casi todo muy pocas delegaciones faltaban o sea que si en un momento estuvo estuvo descentralizado bueno decía el señor recuelvo que nosotros no lo vamos a tener es que yo no había dicho todavía lo que íbamos a hacer no le ha dicho a ver esa parte lo que hago así bueno pues decir que nosotros no vamos a tener porque ahora mismo con estos presupuestos que no hay no se puede descentralizar las juntas es que no se puede cuando estaba descentralizada las juntas había un grande presupuesto pero desgraciadamente si hay un presupuesto bajo no podemos descentralizar las juntas porque a qué vamos a tocar a cuánto vamos a tocar la junta a un a un dinero que no se pueda luego hacer nada aquí pues a la hora de descentralizar que tengamos un presupuesto alto porque para tener un presupuesto bajo porque es que si la prueba la tenemos con cultura y festejos la prueba la tenemos tenemos descentralizado cultura y festejos y tenemos que estar haciendo milagros porque tenía que ser más alto ese presupuesto y no lo podemos poner mal aparte que tenemos ahora los presupuestos prorrogados y es que no da para más o sea yo el día que yo apuesto porque se descentralice pero con con que el presupuesto sea mucho mayor de lo que tenemos ahora mismo en Leganés porque si no raramente aquí pocas actuaciones se va a poder hacer como tengamos que descentralizarlo por todas las juntas ya no solamente por estas a cuánto vamos a tocar a cuánto vamos a tocar porque el presupuesto que hay malamente vamos a tocar a mucho porque es que lo estoy viviendo en cultura con cultura y festejos que por mucho que queramos hacer aquí en fortuna con cultura y festejos no puedo llevar a cabo todo lo que quiero hacer porque a mí me gustaría hacer más y no lo puedo llevar a cabo porque tengo el presupuesto que tengo aquí descentralizado o sea que por un lado está muy bien la descentralización pero que cuando hay un gran presupuesto en Leganés pero si hay un presupuesto bajo en Leganés lo que nos va a perjudicar también algo va a ser en las juntas descentralizarlo bueno y ahora para para cerrar tiene la palabra la señora Condés a ver señora Micó creo que he reconocido antes que el tema de que la Junta de Distrito de la Fortuna sea la que más participa es por su pasado de haber tenido servicios o sea una gestión descentralizada o sea creo que se lo he dicho antes y eso es lo que lo que da pie a que juntas como San Icasio y Zarza Quemada que no han tenido nada descentralizado pues no haya participación porque la gente no ha podido participar de nada o sea yo creo que muchos de los problemas que tienen los barrios y que nosotros desde el pleno del Ayuntamiento de Leganés a lo mejor no podemos entender porque no vivimos en ellos porque no lo vivimos a diario es esos problemas que hay por ejemplo aquí de la seguridad de los institutos de los no sé qué o sea nosotros los podemos ver desde fuera lo que está claro es que si cada junta tuviera sus propios presupuestos podría destinarlos donde realmente los necesita en cada barrio entonces si el si lo que el barrio de la fortuna necesita a base de a costa de no tener descentralizada la junta se va a arreglar pues entonces podríamos decir que bien pero es que el tema no es ese porque vuelvo a repetir cuando había dinero y teníamos unos presupuestos que podían dar pie a descentralizar las juntas no se descentralizaron las juntas porque una de las cosas que más les preocupa a los políticos a cualquiera de los políticos es que los vecinos puedan decidir qué hacer con el dinero que ellos mismos cada mes invierten en su ayuntamiento es decir el municipio el presupuesto del municipio entre otras muchas cosas está se basa en los impuestos que todos los vecinos y vecinas de Leganés pagamos pero no nos dejan qué queremos hacer con ese dinero que aportamos al ayuntamiento no tiene que haber una gestión centralizada porque soy yo el que decide dónde me gasto el dinero porque decimos bueno sí es que tú eres mi representante y tú para eso estás ahí para ponerte de acuerdo con el resto de los concejales para ponerte de acuerdo en qué se va a gastar el eso pero eso no es cierto y eso lo sabemos perfectamente de que luego nosotros salimos elegidos los vecinos como concejales y concejalas pero luego lo que hemos dicho en un sitio no es realmente lo que luego se lleva en la gestión del día a día del ayuntamiento entonces cuál es el problema que si la participación fuera la que debería de ser por parte de los vecinos y los vecinos gestionaran lo primero fiscalizaran en qué se gasta el dinero gestionaran el dinero que se gasta dónde se tiene que gastar porque habrá gente que a lo mejor no entienda que haya por ejemplo un gasto en publicidad institucional muy alto en este ayuntamiento que a lo mejor lo podríamos dedicar a otras cosas una de las cosas es los altos sueldos que tiene toda la corporación municipal de este ayuntamiento si en lugar de cobrar eso cobraran la mitad podríamos gestionar el dinero de otra forma que ocurre que la participación ciudadana nos asusta asusta nos asusta a todos ¿por qué? porque si los vecinos pudieran decidir qué hacer y cómo gestionar el dinero que tiene el ayuntamiento pues entonces ya nosotros señora Contes tiene que ir terminando ya eso entonces ¿cuál es el problema? no es un problema de crisis y no es un problema de presupuesto sino de voluntad política vuelvo a repetir el que cada vecino y cada vecina pueda gestionar y pueda decidir en qué se gasta el dinero bueno pues ahora si les parece pasamos a votar la moción ¿votos a favor? ¿votos en contra? el resto abstenciones levantamos la mano si es que no queda otra si han dicho en contra el voto pasamos a señora presidenta ¿puedo puntualizar una cosa y responderla a ella? es que ya se ha terminado de debatir luego se lo comentas ahora pasamos ahora pasamos a urgencias que no hay ninguna y ahora a parte de control de los demás órganos de la corporación hay una interpelación presentada por el grupo municipal de Leganemos a don Rubén Bejarano Ferreras concejal de desarrollo local y empleo sobre la colaboración de la concejalía de desarrollo local y empleo con la empresa Sanvil Aulet para la celebración de la llamada feria de empleo del pasado 20 de febrero ¿quién va a intervenir? tiene la palabra el señor Muñoz ya sabe el señor Muñoz que son cinco minutos usted la primera vez la primera parte es cinco minutos usted y cinco minutos el interpelado ¿y la segunda? y la segunda son dos minutos y medio es usted y dos minutos y medio el interpelado y cierra el interpelado muchas gracias señora presidenta muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas que han tenido a bien visitarnos quiero decir que los problemas que tienen los ciudadanos y la ciudadana de la fortuna son muchos es verdad que el problema de la seguridad ciudadana es algo bueno que se percibe que preocupa a los vecinos y estamos de acuerdo que hay que solucionarlo lo primero sería dotar de coche a la patrulla que han puesto caminando porque si tienen que intervenir necesitan un coche segundo creo que los problemas de la fortuna también tienen que ver con la sanidad y ahí me gustaría condenar aquella foto que hizo que este ayuntamiento renunciara a la surgencia de la fortuna aquella foto en la que estaba no solo el señor Recuenco acompañando a Jesús Sánchez Martos el consejero de Sanidad sino que además estaba la señora Condé la tráfuga que está en este pleno y alguna otra persona creo que esto también preocupa a la ciudadanía y también preocupa a la ciudadanía la situación de desempleo y eso es ¿puedo continuar por favor? Sí y el empleo la ausencia de trabajo también es algo que preocupa muy mucho a los ciudadanos de Leganés en general y a los ciudadanos de la fortuna en particular hemos visto cómo se realizaba una feria de empleo aquí en frente organizada por la empresa Sánvil y nosotros tenemos varias preguntas que hacer primero al señor Bejarano como responsable de estas materias en el gobierno municipal bueno ustedes saben seguro que usted sabe que la intermediación laboral no es algo que pueda hacer cualquier empresa sabe que esto está regulado por ley y que poner en contacto a la gente que tiene empleos con aquellos que lo necesitan es una actividad que corresponde al ámbito del servicio público es un servicio público los más antiguos en el lugar recordarán cuando esto solo lo hacía el INEM luego se fue abriendo se ha abierto a partir de las reformas laborales en demasía desde el punto de vista de Leganemos pero en cualquier caso son las leyes y las leyes lo que dicen es que por lo menos la empresa que hace intermediación laboral tiene que tener una declaración responsable mi pregunta es ¿Sánvil tiene esa declaración responsable? porque Sánvil no estaba contratando directamente a la gente los que van a contratar a las personas son las empresas que posteriormente van a poner allí sus tiendas Sánvil no va a contratar a nadie y a nosotros lo que nos preocuparía mucho por supuesto estamos encantados de que se genere empleo pero lo que nos preocuparía mucho es que se haya utilizado a 20.000 personas que necesitan de un trabajo aunque sea precario como el que van a ofrecer necesitan de un trabajo se haya utilizado hasta 20.000 personas para dar publicidad a un establecimiento de manera ilegítima desde nuestro punto de vista y si esto ha sido así y el ayuntamiento tiene la certeza de que no hay declaración responsable mi pregunta es ¿por qué lo han permitido? porque quiero recordar a este ayuntamiento que nosotros tenemos recursos propios para hacer la selección de personal sin circos sin circos el ayuntamiento tiene servicios de intermediación orientación pero también lo tienen las organizaciones sindicales comisiones y UGT si se quería haber hecho una selección de personal correcta técnicamente correcta señora Tienza por favor si se quería si se quería haber hecho bien se tenía que haber acudido el ayuntamiento tenía que haber intentado convencer a esta empresa de que lo hiciera a través de los canales públicos y que hubiera entrevistas de trabajo donde se garantizara que los puestos que necesita la empresa fueran cubiertos porque es que yo en serio yo soy un poco desconfiado pero alguno de vosotros y de vosotras piensa que Sanvil va a trabajar los 20.000 currículos que se han entregado y que se han metido en caja de cartón es que las noticias que tenemos por las redes sociales es que se está contratando a gente que mandó el currículum vía telemática porque evidentemente trabajar 20.000 currículum es un dinero que esta empresa que además es low cost no se va a gastar y yo quiero saber cuál es el trabajo que ha hecho la concejalía de empleo ha garantizado un trato digno a los trabajadores de nuestra ciudad sí o no y cuando responda volveré a preguntar tiene la palabra el señor Bajarano bueno gracias presidenta vamos a ver en primer lugar al margen de de lo atractivo ¿no? o de lo sugerente del título de la iniciativa pedí la comparecencia del concejal para hablar de esta iniciativa de Sanvil denominada por ellos mismos feria de empleo pues un poco sorprendido sorprendido de que el grupo municipal deleganemos al que estoy muy bueno de forma gustosa comparezco o soy parte de esta interpelación pero un poco sorprendido porque ha sido una iniciativa estrictamente privada de las muchas que existen en la ciudad por una empresa de leganes y que esta iniciativa que presenta el grupo municipal de leganemos solo se puede presentar por desconocimiento si es así me alegra señor Muñoz que lo haya presentado para despejar esas dudas que tiene usted y esas inquietudes y también aprovechar para los vecinos y vecinas que tengan la oportunidad de oírnos también que les quede despejada esas dudas que tenía usted y esas inquietudes en primer lugar decirle que el ayuntamiento de leganes no organizó absolutamente nada en esta iniciativa el ayuntamiento de leganes no convocó nada de esta iniciativa el ayuntamiento de leganes no ha fomentado nada de esta iniciativa el ayuntamiento de leganes no ha participado en nada de esta iniciativa efectivamente como ha dicho usted el pasado 17 de febrero se llevó a cabo esta llamada bolsa de empleo repito denominada por los responsables del centro comercial Sanvil una una bolsa de empleo en la cual sí que le tengo que informar que con días anteriores se pusieron en contacto con el ayuntamiento de leganes concretamente a través de la concejalía de desarrollo local y empleo ofreciéndonos la presencia ese día 17 de un stand nos hablaron de las condiciones de esa feria y nos ofrecían la posibilidad de tener un stand como ayuntamiento de leganes en la cual como no puede ser de otra forma y todos y todas estarán también con nosotros desde la concejalía de desarrollo local y empleo les dijimos que no el ayuntamiento de leganes no pintaba absolutamente nada en esa iniciativa como a cualquier iniciativa a cualquier apertura de un negocio de un comercio de una pyme de una empresa que se asienta en leganes lo que sí hacemos es poner en conocimiento de cualquier empresa la existencia de una bolsa de empleo municipal una bolsa de empleo que como saben todos y todas muchas empresas tienen la oportunidad de contratar también aparte de los servicios que existen los servicios de empleo que existen y que gestiona la comunidad de Madrid a través de la bolsa de empleo municipal también realizamos contrataciones además de forma más rápida y más flexible y sí que les dijimos y les instamos como responsables de Sanvil que se pusieran en contacto con las empresas que van a tener en ese centro comercial que van a alojarse en ese centro comercial y que utilizaran nuestra bolsa de empleo municipal porque tenemos una bolsa de empleo que cada vez bueno pues cada cada vez tiene más solicitudes de empleo muchos jóvenes cada vez más vienen a las a la sede que está en el centro municipal de las de sillas y afortunadamente cada vez más comercios y empresas de Leganés vienen también con el objetivo de dejar ofertas de trabajo y contratar parados y paradas de Leganés eso fue lo que les dijimos fundamentalmente dos cosas una que el ayuntamiento no pinta nada ahí y dos que tienen esta bolsa de empleo a disposición ellos nos dijeron que se comprometían también a hablar con los responsables de las empresas y le tengo que decir que sí que es verdad que están viniendo alguna empresa a buscar algún puesto algún puesto de trabajo tengo que decirle señor Muñoz que esto está marcado una iniciativa bueno dentro de las facultades que tiene una empresa de poner en marcha una iniciativa de estas características y que creo señor Bejarano tiene que ir voy acabando señora presidenta cada semana Leganés se abren comercios se abren pymes se abren empresas muchas de ellas nos informan directamente hasta concejalía muchas de ellas nos invitan a este concejal a formar parte de esta inauguración en la cual siempre que puedo intento estar porque creo que es fomentar también el comercio la actividad económica de la ciudad fomentar la empresa que se pone en marcha etcétera para terminar señora presidenta y acabo con este dato que creo que es importante decir que nosotros también nos hemos preocupado por lo que ocurrió el pasado 17 de febrero bueno parte de la intervención por supuesto también nos preocupa como bien decía el señor Muñoz según los responsables de Sanvil tenían un operativo preparado para 5.000 personas nos reconocen que fueron 25.000 tenían un equipo técnico preparado hasta las 3 de la tarde se desbordó todo y bueno ellos dicen nos dicen que pusieron esas cajas de cartón porque se le iba el equipo técnico es que es importante señora presidenta y lo tuvieron hasta las 5 y media les he preguntado como no puede ser de otra forma sobre el número de contrataciones y nos han transmitido al ayuntamiento de Leganes que a fecha de 6 de marzo tienen contabilizadas 110 contrataciones desde el pasado 17 de febrero entre todas las empresas que están asentadas en el centro comercial por lo tanto ni estuvimos allí señor Muñoz para acabar y repito como decía antes no somos coorganizadores ni tampoco convocantes ni hemos fomentado ni hemos participado absolutamente en nada de una iniciativa que se ha marcado y se ha desarrollado estrictamente en el marco privado de una empresa gracias señor Muñoz muchas gracias señor Bejarano no se lo tome usted como una cuestión personal es lo que tiene estar en el gobierno que a veces hay que rendir cuentas y aquí estamos nosotros para pedírselas yo a nosotros creo que no nos ha contestado a ninguno de los planteamientos que hemos hecho yo le estaba planteando que si tú es consciente usted es consciente de que la intermediación laboral no la puede hacer cualquier empresa y que tiene que estar debidamente acreditada y preguntaba si usted tenía conocimiento de que Sanville estaba acreditada o tenía la declaración responsable para practicar intermediación laboral porque quiero repetir que Sanville no contrataba a nadie Sanville atraía a los parados y contratan otras empresas distintas y eso no lo puede hacer cualquier mercantil al uso podría Sanville hacerlo si ellos mismos fueran los que contratasen o al menos esa es nuestra interpretación pero me preocupa mucho más su respuesta porque estamos igual es la misma respuesta que nos dio el gobierno socialista al alcalde cuando denunciamos que en plena plaza España se estaba practicando un derribo con amianto y no sabíamos no costaba que hubiésemos tomado las medidas necesarias de seguridad y la respuesta del alcalde era hemos preguntado a la empresa y la empresa nos ha dicho que sí es que jamás vamos a conseguir nada si pregunte a esto del menudeo que decía usted a ver si es verdad le van a decir todos que no es que claro pregunta a las empresas y la empresa te va a decir la verdad un poquito más de ímpetu señor Bejarano tendrá que tomar medidas y no solo quedarse en preguntar a las empresas las empresas tienden a defenderse no porque sean mejores ni peores sino porque es condición humana digo usted ha hecho alguna gestión más y luego cuando me habla de los centros de intermediación presumir de que van muchos parados a mí me parece que desde el punto de vista de una organización como la suya que es Izquierda Unida no tiene sentido claro que los parados buscan trabajo por supuesto que buscan trabajo eso es mérito del ayuntamiento a mí lo que me gustaría que me dijese es cuántos contratos hemos hecho en los centros de intermediación municipal eso es otra cosa pero tampoco quiero desviar los tiros hacia donde va usted yo lo que quiero es que me diga si ustedes se han preocupado de saber si la empresa cumple con la estricta legalidad o no usted me dice que de palabra le ha pedido a Sanvil que lo hiciese a través de los canales públicos bueno pues si usted lo ha hecho de palabra pues me parece bien que usted señor Muñoz tiene que ir a cabana sí es que también tengo cosas importantes que decir a mí me parece que bueno que se ha vuelto a no actuar bien y ahora ya estamos ya no se puede dar marcha atrás lo que le pedimos es que de cara al futuro cuando haya eventos de este tipo el ayuntamiento cumpla con su misión que es garantizar que a la gente de Leganés no se las trata de esta manera que desde nuestro punto de vista es irrespetuosa porque las 20.000 las 20.000 personas que van a buscar un empleo precario a Sanvil van porque están extremadamente necesitadas necesitan trabajar para no caer o para salir de situaciones profundas de pobreza que todos sabemos lo que está habiendo nuestro pueblo y usted ha consentido que se las utilice única y exclusivamente como marketing porque insisto las contrataciones señor Muñoz sí bueno pero yo le pido la misma flexibilidad lleva casi cuatro minutos muchas gracias queda claro que no todos somos iguales sí sí le he dado más tiempo le he dado un minuto y medio o más exactamente lo mismo señor Bejarano sí gracias presidenta de nuevo no me molesto no me lo tomo de plano personal señor Muñoz de verdad que no y compareceré todas las veces que su grupo lo solicite además de forma gustosa porque estamos para eso los miembros del gobierno por supuesto es aparte de gestionar dar información a los grupos municipales de la oposición mire señor Muñoz es que el problema es que se se equivoca en el planteamiento es que usted nos lo plantea como si Sanvil fuera un organismo público o una cosa parecida yo estoy de acuerdo que no es la mejor forma que tienen las empresas de intentar bueno pues conseguir puestos de trabajo sinceramente yo ahí coincido con usted ahora una cosa es eso y otra cosa bien distinta es que sinceramente lo decimos desde el Ayuntamiento de Leganés que podemos hacer cuando una empresa de la ciudad pone en marcha un mecanismo que no sabemos usted ha dicho que era que hacían intermediación laboral yo no sé lo que hicieron y ellos son los responsables de los currículums que haya a ver si también vamos el Ayuntamiento de Leganés va a tener la culpa de esa de esa información de esa información que tenga Sanvil porque evidentemente el Ayuntamiento de Leganés no ha participado absolutamente nada repito ellos serán los responsables del tratamiento de datos de los currículum que ha recogido cómo van a hacer ese mecanismo con las empresas que están en Sanvil de contratación etcétera es decir cómo cada comercio de Leganés cómo cada empresa de Leganés cómo cada sociedad cada PyME etcétera tiene sus propios procedimientos de contratación que por supuesto y como no puede ser de otra forma tienen que hacerlo en el marco de la legislación laboral que tenemos en este país por lo tanto señor Muñoz de verdad se lo digo queda muy bien en las redes sociales pedir la comparecencia al concejal de empleo para rendir cuentas pero para rendir cuentas de una iniciativa repito que es estrictamente de una empresa privada de una empresa privada que el Ayuntamiento de Leganés nada tiene que ver como en otras contrataciones que hacen otras sociedades privadas en el Ayuntamiento de Leganés y en lo que está en nuestras competencias por supuesto que vamos a estar para el cumplimiento del ordenamiento jurídico en este caso en materia local que es lo que nos toca a nosotros y no otro tipo de competencias que le tocan a otros organismos de la administración señor Bejarano tiene que ir terminando gracias presidenta ¿cuánto tiempo tengo señora presidenta? pasamos ¿eh? dos minutos veinticinco bueno pues pasamos a la segunda a la segunda interpelación que sería presentada por el grupo municipal de Leganemos a don Óscar Oliveira González director general de seguridad ciudadana sobre la participación de la concejaría de seguridad ciudadana en la organización del dispositivo de seguridad y control a los accesos al centro comercial de la fortuna del 20 de febrero con motivo de la llamada de feria de empleo tiene la palabra el señor Muñoz muchas gracias señor Bejarano en primer lugar por haberme haberme respondido agradezco el tono simplemente quiero informarle porque tiene que ver con la próxima interpelación simplemente informarle que esto inspección de trabajo ya lo sancionó cuando el partido popular se dedicó a recoger currículum para contratar para hacer las futuras contrataciones en Eurovegas ya inspección de trabajo sancionó a esta empresa y a nosotros nos parece que es un hecho y yo sé y yo sé que usted está de acuerdo conmigo un momento por favor la anterior interpelación ya se ha pasado lleva ya 40 segundos señor Muñoz de esta interpelación siga no sé si llevo 40 segundos no sonó a mí me gustaría hacerlo a mí me gustaría hacerlo todo de corrido entonces digo esto tiene graves implicaciones para el ayuntamiento porque además desde mi punto de vista tiene un coste para el ayuntamiento es decir no solo hemos permitido que se trate de una manera poco correcta a los parados y las paradas a los desempleados y las desempleadas de nuestra ciudad sino que además hubo que cortar la calle y hubo que traer a toda la policía municipal del ayuntamiento a que supervisara la estación y yo quiero saber primero hubo horas extraordinarias este ayuntamiento va a tener que pagar horas extraordinarias de policías municipales por el follón que se montó digo me costaría mucho creer que no se utilizase ninguna hora extraordinaria porque luego cuando las pagamos nos dicen que es por estos eventos pero me gustaría que me respondan le pido un poquito de silencio por favor yo pido a las compañeras y los compañeros que están en esta mesa que respeten el turno de palabra de los demás bien usted podía prever señor Óscar Oliveira señor Oliveira podía prever la afluencia de público que íbamos a tener cómo hicieron sus cálculos simplemente fue la empresa privada la que les dijo las personas que iban a venir y vosotros organizasteis el dispositivo para las personas que ellos decían porque desde mi punto de vista lo que dice la empresa era la empresa era claramente hiperbólico ellos hablaban de que iban a contratar a mil personas y a mil quinientas de manera indirecta esto claramente es mentira lo reconocieron el mismo día los mismos empresarios ahora me sorprende porque me dice que nos hemos quedado en 110 a pocos días de la apertura entonces a mí me parecería extremadamente grave que la policía municipal funcionara en función de lo que le dice una empresa concreta con intereses concretos tiene la palabra tiene la palabra señor Uribella muy buenas tardes a todas y a todos en primer lugar sentar una premisa policía local de Leganés interviene en todos los actos que tienen lugar en nuestra ciudad cuando considera que nuestra presencia es importante o es imprescindible es decir pongo un ejemplo el día de todos los santos la experiencia nos dicta que en la entrada a los cementerios hay mucha afluencia de gente por tanto nosotros estamos ahí presentes para regular los accesos para evitar retenciones eso significa que colaboramos con el cementerio con la iglesia católica no nosotros estamos a trabajar por los ciudadanos de Leganés este ejemplo me sirve para justificar nuestra presencia en manifestaciones las procesiones de semana santa o por ejemplo los accesos a parque sur cuando son las navidades nosotros trabajamos para los ciudadanos de Leganés no colaboramos con ninguna empresa privada etcétera bien en el caso que nos ocupa el lunes 13 de febrero desde el centro comercial se dirigen hacia a nuestra delegación para informarnos del evento que se va a celebrar esa semana nosotros una vez que tenemos conocimiento de dicho evento yo como responsable político y por otro lado la jefatura de policía local tenemos claro que es un evento en el que posiblemente acudan muchas personas y decidimos que es un evento en el que tenemos que estar presentes y yo además también decido que protección civil tiene que acudir a dicho evento bueno pues una vez justificada por qué estamos en ese evento paso a relatarle lo más preciso posible cuál fue nuestra actuación y cómo se desarrolló ese día el día previo a la celebración el día 16 el sargento jefe de servicio del turno de mañana se reunió con el gestor de operaciones de Prosegur quien estaba al mando de los vigilantes de seguridad del centro comercial esta persona le manifestó a nuestro sargento que dispondrían aproximadamente de 10 vigilantes para hacer guardar el orden y que pretendían que la fila de demandantes de empleo se dispusiera por las calles colindantes y que diera la vuelta al edificio de este centro comercial del mismo modo se informó que un vigilante iría dando número de orden para que la fila estuviese más más organizada con la información obtenida el día del evento se dispuso un operativo policial conjunto con policía nacional con el fin de afrontar el acto con las debidas garantías regulando el tráfico nosotros y ellos en el tema de orden público etc inicialmente desde las 7 de la mañana se destinaron tres dotaciones policiales es decir seis agentes en total para hacer frente a las incidencias de tráfico que pudieran presentarse por parte de protección civil se prepara también un dispositivo que se compuso de nueve personas que se repartían en una ambulancia de soporte vital básico con cuatro técnicos en emergencias y un vehículo situado en la parte posterior del centro con material sanitario y cinco técnicos en emergencias médicas bueno a medida que transcurría el tiempo el evento fue creciendo en lo que el número de personas se refiere así como a la afluencia de vehículos en las inmediaciones lo que motivó que desde aproximadamente las nueve de la mañana hubo que reforzar el operativo con más agentes y destinar un total de 16 policías a su pregunta si esto ha producido horas extras no porque se hizo con el servicio ordinario todos los agentes tuvieron que permanecer fijos en sus puntos de tráfico hasta pasadas las dos de la tarde momento en el que fueron relevados por personal del turno de tarde las dotaciones que conformaron el operativo de tráfico estuvieron cubriendo las intersecciones y glorietas de toda la zona no sé si darle todos los datos pero bueno básicamente por la avenida america latina con ronda norte con calle san pedro y euskadi con calle álava desde avenida euskadi con calle mondragón y puzcoa álava vizcaya etcétera todo esto hasta llegar a la glorieta de la m40 con intersección con la avenida america cuya competencia en materia de tráfico corresponde lógicamente a la guardia civil bueno profundizando un poco más en el desarrollo del evento señalar que a las 7 de la mañana comenzaron a llegar personas las cuales se fueron poniendo en fila esperando que el acto diera comienzo según fue avanzando la mañana iban acudiendo personas de forma más intensa sobre las 10 horas ya había una nutrida fila no de un erudo sino más abultada de aproximadamente mil metros de longitud formada por varias miles de personas que saliendo de establecimientos subterráneos del centro comercial por la puerta de la calle mondragón daban la vuelta completa al edificio uno de los mayores problemas se debió a que muchas de estas personas llegaban en coche y en la zona no hay mucho sitio para aparcar a partir de las 10 de la mañana aproximadamente la zona estaba colapsada de vehículos que trataban de acceder y estacionar con las inmediaciones siendo lógicamente imposible ya que la oferta de plazas de estacionamiento era ampliamente superada por la puntual demanda esta situación motivó el establecimiento de cortes de calles y desvíos alternativos pero no pudo evitarse que la intensidad de tráfico de las calles del polígono adyacente alcanzase prácticamente su capacidad como consecuencia de lo anterior la avenida de américa latina se ve afectada desde el casco urbano de leganés presentando retenciones como consecuencia de las frecuentes detenciones de los usuarios al no poder acceder al polígono donde se ubica el centro comercial lo que conllevó que intermitentemente se realizaran desvíos alternativos por la ronda norte con dirección al corcón o caravancher bueno según informan diversos medios de comunicación y la misma empresa y según han comentado ustedes pues alrededor de 20.000 personas tiene que ir ustedes acabando dejaron sus currículos por lo que podemos hacer una estimación de que entre 6.000 o 8.000 coches fueron los que pretendían acceder y estacionar en los alrededores a medida que avanzaba la mañana se incrementó lógicamente la tensión entre la gente que hacía cola y Policía Nacional que como anteriormente he indicado participaba en el control del evento con varias patrullas de la comisaría del ganés solicitó refuerzos policiales a Madrid Capital personándose alrededor de 20 agentes de Policía Nacional bueno pues por finalizar pues como conclusión pues que Policía Local puso todos los medios para el evento organizado por San Luis y se diseñó un operativo preventivo adecuado en el que incluso se preveía un amplio margen de maniobra respecto a los efectivos que lo integraban pero evidentemente la situación que se vivió fue excepcional tan excepcional que fuimos noticia a nivel nacional la asistencia de esas miles de personas producen que nosotros podemos organizar atemperar amainar ese atasco pero no podíamos solucionarlo porque al final la red viaria tiene la capacidad que tiene o sea el problema no fue numérico de policías es decir llegamos a un punto en el que teníamos policías suficientes pero lo que no había capacidad de la red viaria para tanto vehículo que se presentó espero haberle respondido si no ahora me quiere formular alguna pregunta más e intentaré resolverla si me puede responder alguna dice que había 16 policías de un total de disponibles ese día si ese día pues no recuerdo la cifra exacta pero estamos hablando de más de 36 policías si usted me quiere decir si la ciudad que no sabe esta ciudad de policía bueno ahora el segundo turno al señor Muñoz porque si no no puedo controlar el tiempo es que si no no puedo controlar el tiempo si son dos minutos y medio para cada uno no lo puedo controlar así que ahora tiene la palabra el señor Muñoz muy poco flexible señora presidenta pero bueno no pasa nada bien señora presidenta está bien que seamos rigurosos en la aplicación de las normas le preguntaba al señor Oliveira que de cuántos policías disponemos en un turno cualquiera para tener presencia policial en la calle usted me dice que son 36 por turno la policía municipal no da las mismas cifras porque creo que usted está incluyendo a gente que no está patrullando o en la calle o a disposición entonces lo que yo entiendo es que la mayoría de la policía municipal ese día estaba atendiendo a este evento mientras el resto de la ciudad pues había sufrido mermas importantes porque decir otra cosa significaría que el resto de los días no sobran 16 policías o que usted es mago una de las dos yo soy mago mago entiendo entiendo que usted no es mago pero yo en realidad no estoy diciendo yo no he pedido su comparecencia porque cree porque crea que usted ha actuado mal no es esto a donde queremos llegar donde queremos llegar es que se ha hecho una feria de empleo en la que no se ha tratado de manera correcta a la gente y que además esta feria de empleo ha repercutido en los ciudadanos en la medida en la que somos nosotros los que tenemos que pagar a la policía municipal es decir ha venido una empresa ha utilizado la desesperación de la gente para hacer propaganda y para vender un poquito más y encima el ayuntamiento de Leganés ha tenido que poner a toda su policía municipal a disposición de estas personas eh quiero un poco de silencio que esté interveniendo el señor esto es ahí es exactamente a donde queremos llegar no estamos cuestionando la capacidad técnica de gestionar estos problemas suyas ni de la de la policía municipal con la cual estamos encantados estamos planteando que este ayuntamiento ha soportado un gasto que de mi punto de vista pues no es correcto no es correcto sí pues bueno primero agradecerle el tono de su intervención en segundo lugar en el mismo tono le corrijo es policía local no policía municipal el Leganés es policía local bien le comentaba al principio de la intervención que nosotros participamos en todos los eventos que se realizan en la ciudad es decir que el día de todos los santos también la mayor cantidad de policías está destinada al cementerio cuando hay procesiones ¿a usted le molesta que la mayoría de los policías estén dedicados a la procesión o cuando hay partido de fútbol? a mí no a usted seguro que no me refiero que esto es una cuestión de prioridad si usted no me quiere decir es que ese día la mayoría de la policía estaba destinada a ese servicio tiene usted razón es así hay un coste de oportunidad hubo que retirar policías por ejemplo del mercadillo cuando habitualmente en el mercadillo a lo mejor tenemos seis policías y ese día a lo mejor se quedaron dos pues sí es así pero también nuestro trabajo mi trabajo como político y el de la jefatura es marcar prioridades es decir ese día nos dimos cuenta rápidamente desde las nueve de la mañana que la prioridad era estar presente en las inmediaciones de Sanvil que eso supuso peligro para la ciudad no porque nos estábamos coordinando con policía nacional evidentemente tenemos menos agentes en la calle pero se dio respuesta a cualquier circunstancia que se pudo producir eso sí que por ejemplo en el mercadillo ese día hubo menos gente y que por ejemplo a lo mejor unas charlas que teníamos que dar en algún colegio no se pudieron realizar efectivamente pero eso no solamente pasa ese día pasa en otras circunstancias se lo vuelvo a repetir cuando hay partido de fútbol cuando hay evento extraordinario o cuando ocurre algo en la ciudad imagínese que hay un hecho en la ciudad pues todas nuestras unidades se dirigen hacia él y se dejan de cubrir otros puntos no sé si se ha respondido no me va a dejar hablar la señora presidenta no ya ya se ha hecho vamos no tengo ningún problema en el no pero pero ya en el pequeño comité en el pequeño comité bueno pues muchas gracias señora Olivella y ahora pasamos al punto de ruego si preguntas que yo no he recibido ningún ruego de mi pregunta señora presidenta en boche en boche pero me las dice y luego si eso yo se las respondo me la pido claro si me la pasa por escrito usted haga la hora y luego me la pasa por escrito yo se la respondo por escrito hágamela ahora si puedo responderla la respondo pero me toca a mí porque le hemos pedido varios no sé a ver quién quién es quién quiere eh sí el señor no usted vale me da igual señor Muñoz ya aprovechando que está aquí el señor Oliveira y que seguro que puede ayudar a responderla eh nos puede responder señor Oliveira ya ya si has terminado una pregunta eh como saben ustedes como sabe usted hoy servicios sociales está bloqueado por la policía municipal y no permite el acceso a gente que tiene que tiene cita y que lo único que busca es una solución a sus problemas nos puede explicar por qué está la policía municipal impidiendo el paso a gente humilde de esta ciudad cuando va a buscar eh soluciones a situaciones desesperadas es ese el modo de tratar a los ciudadanos y ciudadanas de Leganés que cuentan con menos recursos esta actitud autoritaria y represiva contra la pobreza va a permanecer mucho tiempo más bueno eso ya se ha pasado de ser pregunta eh casi un poco más y una interpelación señor Oliveira si eso es lo importante que no me costa vamos yo sé todo el mundo que me ha citado ya podría hacer sin ningún problema está tardero bueno pues esta ha sido una pregunta ahora tiene el turno señora Lanzara que es un robo o una pregunta para saberlo yo en principio era una pregunta vale también tengo robo o sea que la pregunta es eh queríamos saber donde se ha llevado el enjambre de abejas que se ha retirado del colegio público Gonzalo de Berceo puesto que hace varias semanas se quitó el centro de recuperación de enjambres el centro municipal de recuperación de enjambres eh si me la pasa por escrito y se la responde por escrito o si porque ya no hay más preguntas empezamos por los ruegos bien eh el primer ruego que tengo es el tema de la revisión del sistema contra incendio precisamente de esta junta municipal del edificio de la junta municipal el tenemos un contrato que a una empresa que se dedica a hacer las revisiones de todos los edificios municipales y concretamente si ustedes se fijan y salen y ven los extintores y ven las bocas de incendio equipadas están caducadas desde el mes de enero de 2017 por lo tanto mi ruego o nuestro ruego es que mañana inmediatamente la empresa que se dedique que cobra de este ayuntamiento se dedique a hacer la inspección que tenía que haber hecho en enero de 2017 y por supuesto que se le abra expediente o que explique explique porque estamos en marzo y todavía no se ha hecho ese es el primer ruego el segundo ruego es la falta de iluminación del túnel que hay al principio de la calle Euskadi que bueno pues está funcionando como funciona la iluminación que se repare el tercer ruego es la iluminación del pabellón de la fortuna el pabellón deportivo de la fortuna hay quejas y lo hemos comprobado nosotros que la pista del pabellón cubierto tiene varias iluminarias que están averiadas y que partido tras partido pues las personas que juegan que hacen deporte lo están sufriendo en partidos oficiales y además la piscina cubierta pues tiene ya las situaciones bastante dramáticas porque hay cerca de nueve iluminarias que no funcionan y este servicio está privatizado por el partido socialista desde el mes de agosto el cuarto el último ruego pues es un poco reincidir en que se revise o que se haga se incida en la en la iluminación del barrio de la fortuna estamos sufriendo multitud de apagones en el barrio de la fortuna hay calles como la calle libertad pero calle veja calle oporto calle euskadi calle ébora están con la iluminación pues están muchas veces muchos días están apagados incluso este concejal que les habla ha dado abierto queja en el 010 el 30 de noviembre y hasta febrero no se ha solucionado parcialmente la incidencia que había entre en la rotonda de entrada del barrio de la fortuna por la calle américa latina y calle san pedro muchas gracias bueno pues ya habiendo escuchado los ruegos les hablaré por escrito sabe que mi ruego es por lo que hemos estado hablando antes del tema de la comisión de seguridad bien es cierto que una cosa que me ha quedado por decir es que si precisamente no se traen ciertos temas tan específicos a este pleno es por petición a ese miedo o sea que no se diga en tal sitio sino que hablemos en genérico que no digamos temas muy específicos para que no se ponga caras y nombres y apellidos a ciertas cosas luego al final se lo explico pero lo que yo quería o sea lo que yo ruego es que volvamos a reactivar la comisión de esa comisión de seguridad a la que se invite a todos los partidos políticos igual que se me ha invitado a participar en la comisión del tema del centro puerta abierta del centro de acogido puerta abierta pues me gustaría que se nos invitara a esta comisión de seguridad y que si existe ese problema de miedo por decir de alguna manera pues que cambiemos mejor las formas de trabajar es decir pues que podemos cambiar la ubicación o bien que los vecinos pues puedan trabajar por escrito o de otra manera pero evitando pues esos problemas que había hasta ahora pero mi ruego es ese que se vuelva a reactivar esta comisión de seguridad del barrio pues aquí si le puedo responder que le acepto el ruego porque yo también estoy interesada en que se trabaje en este aspecto y vamos le acepto el ruego y que otra vez volveremos a iniciar de nuevo la comisión de de seguridad aunque los vecinos no quieran participar pues estaremos los partidos políticos perdona señora presidenta tengo dos ruegos y una pregunta si es posible yo le pediría que fuera por escrito todos los ruegos y las preguntas que me están haciendo pues no no es que de verdad es que no es uno ni dos es que son muchos entonces hay un pero yo también te pido que me lo igual que lo hace el resto de los partidos que me lo haga usted pero después de de señor Muñoz que me va a hacer un ruego después va usted yo voy a tardar muy poquito este grupo municipal el grupo municipal Leganemos quiere rogar que pongan el pedal a los cubos de la basura que falta que además está el hueco y que una empresa ha decidido robárnoslos a los ciudadanos y la ciudadana de Leganés otra vez más este gobierno municipal miró para otro lado y permite que las empresas manden en nuestra ciudad por favor pongan el pedal bueno pues señor Muñoz como eso se debatió ya por activo y por pasivo en el pleno anterior no acepto el ruego señora de Castro yo quería aprovechar que está el señor Oliveira para hacerle una pregunta y es si habían planificado de cara al futuro reciente que llega con la apertura de San Moíl algún tipo de dispositivo para que en las horas punta o previendo pues que por lo menos al principio se va a llenar por el tema de la novedad no se colapse el barrio otra vez sobre todo con el tema de la rotonda de la M40 que yo sé que es de competencia de la policía de la Guardia Civil pero lógicamente ahí ya se colasa por las mañanas a las salidas y a las entradas me imagino que si aumenta el volumen de población que viene a trabajar o que va al centro comercial pues se va a colapsar bastante más porque al parecer han puesto semáforos en la carretera vieja de la fortuna y eso colasa todas las mañanas ya de por sí sin que esté el centro comercial abierto entonces claro eso va a afectar mucho a las salidas entradas del barrio que son muy reducidas no sé si si han previsto ese tipo de dispositivos para Sí, lo hemos previsto ya desde el primer fin de semana de la apertura vamos a estar ya presentes y también no lo sé vamos a volver ya con la empresa para retornar a una compañía civil etcétera para hacer estos dispositivos conjuntos pero ya el primer fin de semana ya vamos a estar también presentes porque imaginamos que habrá una fluencia importante con la fruta de la cultura etcétera pues ya vamos a estar presentes para evitar más oye también es cierto que ya esa apertura estará abierto el apagamiento etcétera con lo cual el problema de la mañana de todas las en un sobrevuelo y mis dos ruegos uno el tema de los patios que hay el patio de un colegio creo que es el Gonzalo de Berceo que se está viendo bastantes accidentes porque hay unos socavones tremendos entonces bueno pues los padres están realizando muchas quejas y a ver si se soluciona sabemos que está en marcha lo de arreglar los coles y que tiene que seguir un proceso pero hay cosas urgentes en los coles que si puntualmente se pudieran hacer pequeñas inversiones aunque sea pues arreglar lo que es el tema del patio echando un poco de lo que fuera pero por lo menos eso sí que me gustaría hacer un ruego para eso y otro ruego para el tema de las urgencias nocturnas en la fortuna porque sí que es verdad que creemos que hay que hacer seguimiento y si los vecinos nos tenemos que manifestar nos manifestamos y tenemos que hacer cualquier cosa porque sabemos conocemos de pueblos mucho más pequeños o de sitios mucho más pequeños con menos vecinos y que tienen urgencias nocturnas como perales del río con la mitad de vecinos que la fortuna entonces no entendemos porque la fortuna no puede tener urgencias nocturnas es un problema bastante gordo para nosotros y muy urgente ahí la voy a responder porque creo que es el momento ahora mismo en la comunidad de Madrid se van a debatir los presupuestos van a llevar a cabo los presupuestos para la comunidad de Madrid de hecho nuestro diputado Rafael Gómez Montoya va a llevar que va a pedir que haya una partida porque si no hay partida malamente se van a poder abrir las urgencias que haya una partida en los próximos presupuestos para que se vuelvan a abrir las urgencias de fortuna yo aquí sí que me gustaría pedir se lo dije al señor de Leganimo se lo dije el otro día o bueno como Fran el señor Muñoz se lo dije el otro día que por favor ahí sí que se tienen que unir para los presupuestos de la comunidad de Madrid que por favor que se unieran el grupo de Podemos también se lo pido al señor EGEA y al grupo de Ciudadanos que por favor que consigan que si algún partido presenta eso que lo voten porque si no si no votan eso a favor si no hay una partida raramente nos van a abrir las urgencias porque si no hay partida nos dicen que no hay partida para abrirlas y no las abren yo creo que este es el momento de que aquí hay tres partidos que podemos hacer fuerza en la comunidad de Madrid y que se pueda conseguir de que haya una partida en los presupuestos para el 2017 para que se reabra nuevamente las urgencias así que de verdad yo se lo pediría aquí al señor Muñoz a la señora Condés también que sé que también es de Podemos el presupuesto sanitario de la comunidad de Madrid ya está previsto y no va a esa partida igual que ya está previsto cuáles van a ser los centros de atención primaria que se van a construir y los que no y por ejemplo aquí en la GANES tampoco va ninguno de los dos que deberían de ir ni el de Arroyo Culebro ni el de la Poza y la partida para las urgencias tampoco va por eso son las modificaciones por eso porque tenían hasta el día 15 para presentar las modificaciones y creo que si aquí los tres partidos se unen los que pueden hacer fuerza allí algo sacaremos porque desde aquí como no haya una partida de verdad no vamos a sacar nada porque el consejero es lo primero que te dice que no hay ninguna partida y como no hay una partida que no se puede abrir las urgencias yo creo que ahí en la comunidad de Madrid podemos hacer fuerza a los tres partidos y creo que sería un momento clave que las modificaciones estemos de acuerdo alguna vez en que esto se pueda llevar una partida para ponerlo en marcha bueno pues ya no habiendo ni más ruego ni más preguntas se levanta la sesión muchas gracias gracias